La historia de la historia de Tlaxcala Aquí se muestra una ficha técnica de la historia de Tlaxcala Hola amigos y amigos de youtube y estimados suscriptores Hoy les traigo un nuevo video Estoy afuera del palacio de gobierno del estado de Tlaxcala Hoy vamos al interior donde se muestran unos murales Hechos por el maestro Desiderio Hernández Sustiotti Donde muestran la historia de Tlaxcala Hoy vamos a entrar y a ver los murales Aquí esta la entrada del palacio En el interior vamos a ver unos murales Donde se muestra la historia de Tlaxcala 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 Como pueden observar aquí hay unos murales Donde se muestran la lucha entre dos culturas o dos civilizaciones La tlaxcalteca y la española Son culturas muy diferentes que se dio en 1521 En la llegada de Hernán Cortés A la Nueva España Y se ha sentado en la antigua de Pública de Tlaxcala En la parte de abajo se muestran unos escritos También se ha sentado en la ciudad de Tlaxcala Aquí las murales del Estado de Claxcala es un buen sitio para los turistas, ya sea extranjeros o locales, es una maravilla visual que no se pueden perder. Gracias por ver el video.